Por tu gracia y tu perdón Gracias de hoy por morir por la luz Gracias de hoy porque tanto gracia amarró Tengo más gracias de hoy, Jesús Gracias de hoy por tu gracia y tu perdón Gracias de hoy por morir por la luz Gracias de hoy porque tanto gracia amarró Tengo más gracias de hoy, Jesús Gracias de hoy porque tanto gracia amarró 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 Gracias de hoy para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!